¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Un día más aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy toca. Hoy no se escapa, hoy toca. Día 45. El día 45, acordado del nombre. ¿Qué vamos a hacer? El día 45. Sí, día 45. Vamos a pasar para el día 45. Vamos a hacer el fin de semana, ¿vale? El fin de semana. Me toca explicarlo a mí, o sea que lo voy a explicar yo, ¿vale? Bueno, más a más, ya sabéis que hay que decirlo muy clarito, porque si no luego el señor Ida se nos enfada. El fin de semana es una coreografía del señor Ida Wiesburg. Se baila en todo el mundo, ha sido muy famosa, es muy chula, nos lo llamo mucho, pero es del señor Ida Wiesburg, ¿vale? Y su nombre es Cumbia Semana. Y la hizo Ida Wiesburg, pero nosotros la bailamos. Es que me ha llamado tres veces, ya. Ah, ¿te ha llamado, o? Que es suya la coreografía, digo que sí, que sí, que no lo decimos nunca. Muy bien, muy bien. Sobre todo, y además, con todo el cariño, ¿eh? Porque lo respetamos mucho a este señor, porque hace mucho por el baile en línea. Hay canciones preciosas de él que bailamos desde hace muchísimos años y el fin de semana es todo un icono en nuestro entorno, por lo tanto, desde el máximo respeto, ¿eh? Pero me hace gracia que siempre que hacemos a una exhibición o algo, es raro que no nos envíe un mensaje poniendo, ¿no has dicho? Pues sí, la Cumbia Semana es del señor Ida Wiesburg. Muy bien. Y así se lo preguntamos, para Navidad, a ver si lo acertáis y así lo lleváis los premios. Para Navidad. Para Navidad, vamos. La última vez lo estuvimos preguntando y nadie se sabía el apellido. Sí, verdad. ¿Eh? Bueno, ¿cómo empezaba yo? Muy bien. Vamos a empezar con la pierna derecha, ¿vale? Vamos. Delante, detrás, al lado, y cerramos. Y ahora con la izquierda. Delante, detrás, al lado, y cerramos. Y cerramos. Repetimos. Delante, detrás, al lado, cierro. Delante, detrás, al lado, y cierro. Y ahora nos vamos con un cha 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 hacia la derecha, ¿vale? Cha cha cha. Y aquí hago media vuelta. Me giro en media vuelta, ¿vale? Y al girar hago cha cha cha. Bien. Ahora desde aquí nos ponemos la manita como si tuviéramos una toalla aquí para secarnos la nuca. y giramos hacia la izquierda en cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Bajamos las manos. Y ahora nos vamos con un cha 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 hacia la izquierda. Cha cha cha. Y giro también media vuelta, pero ahora la vuelta es hacia la izquierda, ¿vale? Y al girar hacemos el cha 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 por la derecha. Cha cha cha. Me pongo las manos arriba. Y ahora giro hacia la derecha en cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Venga, vamos desde el principio. Con la derecha. Delante, detrás, al lado, cierro. Izquierda, detrás, al lado, cierro. Derecha, detrás, al lado, cierro. Delante, detrás, al lado, y nos vamos. Cha cha cha. Giro cha cha cha. Una, dos, tres, y cuatro. Cha cha cha. Giro cha cha cha. Una, dos, tres, y cuatro. Cuando llegamos aquí en el giro, hacemos dos diagonales con la derecha. Hacia la izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora hacemos un jazz, ¿vale? Ponemos la derecha delante, cruzamos la izquierda, atrás la derecha, izquierda abierta. Y otra vez. Derecha, cruzo, atrás y atrás. Y ya está. Es sencillita, ¿no? Empezamos. Empezamos. Delante, detrás, al lado, cierro. Delante, detrás, al lado, cierro. Delante, detrás, al lado, cierro. Delante, detrás, al lado, y nos vamos. Cha cha cha, giro cha cha cha. Un, dos, tres, cuatro. Cha cha cha. Giro cha cha cha. 1, 2, 3, 4, diagonal, 2, 3, 4, diagonal, 2, 3, y un jazz, 1, 2, 3, y otra vez, y 1, 2, 3, y empiezo, delante, detrás, al lado, cierro, ya está, es muy rápida, es muy guapita y es muy sencillita. Mientras esperamos, esperamos, ahora empezamos, otra vez, y nos vamos, ya está, es muy rápida, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y un, 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 2, 3, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 Porque bailando, bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas. Y no me abrigo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena. ¡Ese meneíto! ¡Vamos, vamos! ¡Y un, dos, tres, cuatro, tres, tres! ¡Mórele! ¡Muy bien! ¡Bravo, eh! ¿Sí, no? Espero que os haya gustado. Os habéis acordado de esta, eh. No falléis, eh. Esta no podéis fallarla. Y el que no se la sepa pues la puede aprender. ¡Está! La haremos de examen a la vuelta, eh. Sí que es verdad, eh. Será una, y además preguntaremos el nombre y el apellido. Y una... No ha de ver el grupo, de uno en uno. De ser un panel de uno en uno. Sí, 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 sí. Igual que nos hicieron a Diego y a nosotros, eh. Ahí, de uno en uno. Cuatro tíos ahí sentados y dadme el fin de semana de ir a vuelta. ¡Venga! ¡Muy bien! Pasadlo bien. Un abrazo. Cuidaros mucho, ¿vale? ¡Venga! ¡Codista! ¡Muy bien! ¡Codista! ¡Muy bien!